Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida en la que seguimos con un poquito la vida de capa blanca y ya nos situamos en el año 1906. En esta época estaba en Nueva York, acudía a Estados Unidos a aprender inglés, también a estudiar ingeniería química y los ratos libres los pasaba en el Manhattan Chess Club. Habíamos traído una primera partida de 1905, traeremos alguna partida más contra el jugador que se enfrentaba, contra Robert Raubistek y bueno, pues por comentar algo más de su biografía, decir rápidamente que en esta época, aunque no se sabe la fecha exacta, él mismo lo comenta en el libro que escribió, pues conoció a una persona muy importante en el mundo de ajedrez. Dijo así, nos llevaron al ángulo de la pieza donde un hombre bajito, disculpad, que estaban en una exhibición a la ciega y bueno, pues le llevaron a ese sitio donde un hombre bajito de media de mediana edad estaba sentado frente a un tablero discutiendo el desarrollo del juego. Era escuchado con evidente respeto por los que le rodeaban. Al observar con intenso interés, quedé sorprendido al ver a los otros a sentir en jugadas y explicaciones que estaban algo fuera de mi alcance. Mi vanidad juvenil me hizo creer que lo que escuchaba era absurdo y que el hombre, bueno, pues no era tan gran jugador como parecía. En una o dos ocasiones estuve a punto de intervenir para contradecir al muy respetado personaje. Afortunadamente, mi vieja costumbre de mirar y callar me salvó de un incidente bastante bochornoso. Pues poco después me presentaban al pequeño hombre, quien era nada menos que el gran doctor Lasker, entonces ya campeón del mundo. Bueno, pues ahí queda la anécdota. En el tablero E4 por parte de capa blanca, Rauwiczek responde con E5 y entramos en la apertura española defensa berlinesa. Tras estos movimientos, capa blanca aprovecha para enrocarse en corto, caballo por E4, D4 y D5 por parte de las negras. Bueno, pues reforzando la defensa de este caballo adelantado que tienen en la posición. No obstante, es una pequeña imprecisión que capa blanca aprovecha capturando en E5 y metiendo presión sobre el punto de C6. Alfil D7 y aquí caballo por D7. Más interesante este sacrificio que además hay que aceptar. Hay doble, o sea, se está amenazando la torre de H8. Itzy, rey por F7, dama H5, jaque. La línea que se siga por parte de las negras es perdedora. G6, por ejemplo, dama por D5 dando un jaque. A rey G7 se recupera material y las blancas están ganando. No obstante, se juega a caballo por D7, dama por D7 y tras caballo C3. Si pensamos que las blancas pueden clavar a esta pieza, realmente no lo hacen, ya que tras enroque en largo, bueno, pues no da tiempo a atacarla. Por lo tanto, capa blanca decide desarrollar atacando a este caballo adelantado y tras F5 reforzando su defensa, caballo por E4, F por E4 y C4 golpeando la estructura de peones centrales que tienen las negras. Tras estos movimientos, ahora sí enroque en largo, alfil G5 tocando la torre y prácticamente doblando los peones en la columna C para las negras. Ya que esta torre está atacada, la partida continúa con alfil E7 y tras los cambios, bueno, pues la dama se retira de la defensa del caballo y se doblan los peones, pero si pensamos aquí jugar torre E8 retirándote simplemente de la clavada y manteniendo la defensa y la clavada por parte de las blancas al caballo de C6, pues se podría haber jugado algo así por parte de las blancas. Torre C1, ahora sí A6 y aquí se puede capturar en C6 o primero peón por. Se está atacando a una pieza que está clavada, por lo tanto, si las negras capturan en B5, peón por en C6 y la dama negra no puede capturar ya que la torre domina la casilla y en caso de dama por D5, alfil por C6 y nuevamente no se puede capturar. Por lo tanto, sí o sí, pues los peones se doblarían. Se opta por esta línea, alfil E7, alfil por Dama por E7, se doblan los peones y llegamos a esta posición en el que el flanco de Dama de las negras está vulnerable y capa blanca va a empezar a atacarlo. Continúa con C5, podría haber jugado Dama 4 también directamente. C5, como vemos, crea una barrera en la que las piezas negras, pues difícilmente pueden acceder a dicho flanco y la partida continúa con Dama F6. También atacando a este peón de capa blanca, ahora sí, se juega Dama 4, tocando en A7 y manteniendo la defensa del peón de D4, a lo que se decide defenderlo con Rey B8. Torre A C1, Rey A8, liberando la casilla de B8 para que la torre tenga presencia en la columna semiabierta y B4 lanzando los peones capa blanca sin perder tiempo. Torre B8, A3 y tras torre E8 trayendo la segunda torre, pues las negras tienen pensado activar también su segunda torre y junto con la Dama, pues atacar el centro y así generar peones pasados y bueno, pues intentar ganar la partida. De hecho, esta continúa con Dama 6, debido a que la torre pues no puede venir o atacar a la Dama, pero es verdad que se ha dejado este peón indefenso y esto lo quiere aprovechar Robert Robichek. De momento se juega Torre 6 y estas jugadas A4 lanzando un ataque en el flanco de Dama. Aquí quizás un poquito mejor torre D1 como comentábamos defendiendo este peón de D4, a lo que se responde con Dama por D4. Aquí pensando en este peón indefenso que deja capa blanca si las negras lo capturan, se meterían en un gran lío ya que tras torre B1, si la torre negra se quita o decide capturar en D4, mate con la Dama en B7 y si torre por B1, torre por B1 y nuevamente hay temas de mate en B7. Por lo tanto, no es válido capturar el peón de B4, si el D4, el de D4 y tras estas jugadas B5, aprovechando que el peón de C6 está clavado o al menos podría caer la torre D6, Dama F6 volviendo, quizás aquí interesante para las negras E3 abriendo la posición. Si las blancas no capturan, pues se genera un peón pasado muy peligroso acompañado de Torre y Dama y en caso de capturar, pues bueno, pues podrían venir cambios y también las negras estarían con cierto ataque en el centro del tablero. Ya de hecho tienen un peón pasado, no obstante se decide jugar Dama F6 para ahora sí quizás jugar B5 y a ver qué hacen las piezas blancas. De momento Torre C2, aquí una jugada también interesante para capa blanca, Dama 5, así activa un poquito su torre, defiende el punto de F2 y tras C por B5 con ataque sobre la Dama C6, cerrando nuevamente pues las puertas a las piezas negras y bloqueando el flanco de Dama. Tras estos movimientos B4, las negras cuentan con un peón pasado bastante peligroso, aunque de momento Torre C5 quizás con la idea de doblarse y bueno, pues buscar el mate. Dama D4 no sólo tocando la torre, sino defendiendo el punto de mate en A7 a lo que se contesta con Torre B5. Ahora si las piezas negras capturan en B5 no valdría y la partida continúa con Torre E8 siendo única para mantener cierta igualdad en la posición. Como decimos, Torre por B5 es perdedora, ya que tras A por B5 y aunque se juegue Dama B6 defendiendo con la Dama negra, pues cualquier tipo de mate, Dama C8 es jaque. Única Dama B8 y Dama por D6 ganando pieza y con ello la partida. Por lo tanto, hay que venir a defender esta debilidad que tienen las piezas negras, ya que si tanto, Torre E8 a lo que se contesta por parte de capa blanca con Torre B7, restringiendo el movimiento de la Torre de B8 y así, bueno, pues en caso de capturar, lógicamente hay mate en B7 y como vemos las piezas blancas están dando mate hasta de dos maneras diferentes. De momento lo salva la Dama negra, por lo tanto es lo que va a intentar atacar ahora Capa blanca. De momento, tras estos movimientos, Dama C5, interesante Torre C8 para contrarrestar por parte de las negras, como decimos, y bueno, pues atacar el flanco de rey algo débil o casi sin piezas y también, bueno, pues continuar con este ataque en el flanco de Dama, ya que parece que la Dama negra de momento defiende todo en la posición. Tras Torre B7, no obstante, se juega Dama C5 y estos movimientos H3 por parte de las blancas. Aquí comentar que un movimiento que tampoco he comentado a Torre B7 que se juega en la partida, si por ejemplo H3, son las negras las que juegan Torre B6 y como vemos, bueno, pues se está atacando a la Dama, la Torre está muy bien defendida incluso por la Dama de D4 y realmente, bueno, pues la partida casi se está acabando para las piezas, para las piezas blancas. Por lo tanto, como decíamos, se jugaba Torre B7 bloqueando, posteriormente Dama C5 siendo también fuerte Torre F8 y tras estos movimientos en la partida, ahora sí H3 para que escape el rey, como veremos a continuación el motivo. Las negras empiezan a avanzar uno de los peones pasados, Rey H2 retirándose de la primera y tras D3 Torre C1 entregando la Torre capa blanca, pero no se puede capturar. Si las negras lo capturan, pues la Dama dejaría defender en Asite y vendría mate en la siguiente jugada. De ahí que entrega la Torre habiendo retirado primero el rey de la primera. Como decimos, no se puede capturar, por lo tanto, la Dama que está atacada tiene cuatro movimientos. Uno que ocurre en la partida, que no es del todo bueno, a esta casilla de E3 no puede venir debido a que el peón defiende la misma y tampoco puede venir a la casilla de B6. Por lo tanto, quizás la casilla correcta, lo ponemos en verde para las negras, sería Dama D4 y a Torre C4, que no pasa en la partida, hipotético Dama por F2. El tema, y es que ahora las blancas, aún amenazando temas de mate en el flanco de Dama, existe perpetuo por parte de las negras y es inevitable. Por lo que, bueno, pues quizás mejor este movimiento. Se opta por capturar directamente en F2 y capa blanca sigue con gran estilo. Torre F1 atacando nuevamente a la Dama, no puede capturar ya que hay mate en A7. La Dama ahora sí se retira D4 y Torre F5 activando la torre. Tremendamente para meterla en A5. El tema es que en esta posición, si por ejemplo se juega Torre F5, como comentábamos anteriormente, pues habría mate en dos jugadas. Por lo tanto, la torre de E8 no se puede retirar de la defensa de la torre de B8 y en caso de dar un jaque por parte de la Dama en D6, simplemente Rey H1 y la Dama negra no tiene forma de acceder a la defensa. Por lo tanto, la partida continúa con E3 y tras Torre por A7 dando un jaque. Dama por A7 siendo única y antes de capturar directamente Torre A5, Dama por A6 y tras Torre por A6, capa blanca logra dar mate y termina así esta magnífica partida. Dama T con la torre, el Rey no puede escapar por B7 debido al peón de C6. Por lo tanto, tremendo como ha intentado desviar a esa Dama de la diagonal, pues llevándola por diferentes o haciendo un recorrido para finalmente poder activar la torre o la segunda torre en F5 y así apoyar el mate. En caso de que aquí las piezas blancas no jueguen primero Torre A5 y primero den o capturen en A7, Rey por A7 y tras Torre A5 no es mate ya que el Rey escapa por B6 y son las blancas las que están perdiendo ya que tienen pieza de menos. Tremendo capa blanca, por mi parte nada más, vamos hablando para otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao. ¡Gracias!